Ni olvido de perdón parece ser la máxima mejor sostenida del cantante, David Bustamante recibió una increíble sorpresa. Ya estamos palpitando la final de Masterchef Celebrity y los jurados y productores han querido darle un mensaje de aliento a los participantes que lo han dejado todo para estar en esta instancia. Lo que nadie podía advertir es la semejante indirecta que el cantante le arrojó a su ex Paula Echevarría, fue el turno de David. Encendió la tablet frente de él y de repente apareció su hermano Igor. Automáticamente las lágrimas empezaron a brotar de su rostro. Las palabras de aliento de su querido consanguíneo lo conmovieron al punto tal de largar un detallito que no sabíamos sobre su escandaloso divorcio. David Bustamante y Paula Echevarría se divorciaron legalmente en 2018 pero desde 2017 que ya estaban separados. La pareja transitó un difícil momento ya que la prensa no dejaba ni a sol ni a sombras ningún detalle. Sus conflictos de convivencia acabaron por destruir el afecto, haciendo que la decisión sea determinante y reverse. Desde ese momento ambos transitan sus caminos por separado. La actriz de Velvet rehizo su vida al lado de Miguel Torres, un exfutbolista comprobando que el campo artístico ya quedó completamente descartado para Echevarría. Para David Bustamante, en cambio, el menú continuó circulando por el ambiente artístico. Actualmente, está en pareja con la bailarina Yana Olina, todavía quedan vestigios de ese tiempo tan difícil. Fue por eso que el ex Operación Triunfo no pudo contener la emoción y reconoció el importante papel que tuvo su hermano, mientras su divorcio con Paula Echevarría transcurría. Además, David Bustamante reconoció que a su hermano no le gustan las cámaras ni salir en televisión, gesto que vale por dos cuando se trata de vencer esos miedos y brindarle apoyo a un ser querido. Se animó, se expuso solo para darle aliento a su hermano. Ante la sombra de un pasado tan difícil, el verdadero amor incondicional sale a la luz de la forma menos pensada. ¡Suscríbete al canal!